Ella me adoraba Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Ella me adoraba y me decía que si la olvidaba Ella se moría Y pasó el tiempo Y vino el tiempo En que la olvidé, ay caramba Y no se ha muerto Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora, dice que me quiere, dice que me adora Dice que me quiere, dice que me adora, si no me quiere es porque me llora Dice que me quiere, dice que me adora, si no me quiere es dímelo ahora Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora Oye, negra santunguera Dice que me quiere, dice que me adora Calienta la comida ahora Dice que me quiere, dice que me adora Vamos a comer ahora Dice que me quiere, dice que me adora Pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora Dice que me quiere, dice que me adora Ay, ven mamacita ahora Dice que me quiere, dice que me adora Si no me quiere, te queda sola Dice que me quiere, dice que me adora Me voy pa' tiempo y paso por pascora Dice que me quiere, dice que me adora Ella no me quiere nada Dice que me adora Ella no me quiere, dice que me adora Dice que me adora